Oración de agradecimiento Esta oración es una oración a conciencia Por lo que te voy a pedir que antes de hacer esta oración seas consciente de lo que aquí vas a orar Es necesario que tu mente que tu cuerpo estén en paz por lo tanto antes de iniciar la oración Relájate Suelta todo lo que has vivido durante el día Y sé consciente de lo que vas de lo que vas a decir Oración de agradecimiento Mi naturaleza Mi naturaleza es vivir en abundancia Mi naturaleza es ser feliz ser sanado y sentirme uno con la totalidad Por todo esto y más doy gracias doy gracias sabiendo que soy bendecido Mi energía es vibrar con una frecuencia de prosperidad bienes económicos bienes económicos bienes físicos alegría y respeto por la vida Todo esto es para el bien mío de mi familia y de quien me rodea Confío en la vida que es quien me proporciona todo lo que necesito Confío en la vida porque sé que me pone en el momento adecuado y la oportunidad perfecta para de esta manera poder hacer uso de mis capacidades físicas mentales y espirituales Permito que mis células mi cuerpo mi mente y mi alma se abran a la abundancia Sabiendo que la mente universal está conmigo en todo momento Inicio una nueva etapa de mi vida en la que cada día es vivido en plenitud A conciencia Al vibrar en esta frecuencia de prosperidad sé que necesito seguir evolucionando y agradezco por eso Hoy me siento seguro sabiendo que por donde yo voy está germinando esa semilla de abundancia Gracias Madre Gracias Padre Gracias Vida Creadores de la materia y la fuerza que mueve el Universo Envíen en mí su energía para que mi cuerpo al estar cubierto por su luz de esta manera pueda yo vibrar vivir y disfrutar de su amor de su salud de éxito de abundancia de alegría y creatividad Sé que al hacer esta oración estoy mandando un rayo de luz consciente hacia ti y tú me escuchas y sé que todo lo que aquí he dicho es verdad porque es tu intención que yo viva en la verdad y por eso nuevamente Gracias gracias